El principio de humanización lo compartimos y por lo tanto entendemos que las personas presas gravemente enfermas fundamentalmente es aplicar la ley en cuanto a la libertad propiamente, cuando ya una persona está gravemente enferma. Sí, bueno, pero también quiero decir, nosotros estamos de acuerdo en que las personas con enfermedades graves sean escarceladas. El tema es, bueno, el problema real es decidir cuándo una persona está enferma grave o cuándo no puede recibir el tratamiento que le corresponda por su enfermedad. Ahí habría, en fin, habría debate, pero en principio de acuerdo con que las personas enfermas graves sean escarceladas. Bueno, igual es tuzcal de tuveña, bueno, está aquí, baitaere, posible, igual, está aquí, esa tenda, ahora que usar posible, sanitezkela, le guía la tugabe, a ver, no le gusten eso en el cuspeyori. Si eso se puede hacer sin cambiar la ley o estamos hablando ya de cambiar las leyes con respecto a este tema, por ejemplo, también. Bien, en relación al, muy rápido, en relación a la pregunta directa, pues sí, evidentemente el principio de humanización nosotros lo compartimos y entendemos que debería formar parte de, como principio inspirador de la normativa penitenciaria de cualquier democracia, de cualquier sistema político, jurídico, democrático. Luego hay que ver la normativa penitenciaria y probablemente aquí en el Estado español sí, habría que introducir muchos cambios si este principio realmente inspirase la normativa. Nosotros estamos a favor de la escarcelación de las personas presas con enfermedades graves e incurables, lo hemos hecho también siempre, y evidentemente se modifique la normativa atendiendo a este principio. Bien, nosotros y nosotras también entendemos que ese principio de humanización debería de inspirar todo el derecho penal y, como no, la política penitenciaria, pero aquí yo creo que históricamente hay que recordar también cómo esa política de excepción, esa política de trato distinto, que yo creo que es lo que en definitiva está en juego y se planteaba para todos los presos y presas el trato, o sea, en definitiva lo que estamos reclamando, yo creo que es un trato similar, trato en beneficios penitenciarios, trato en el principio de humanización y el trato en este caso en la escarcelación de las personas presas, presas que no es, ha sido tradicional aplicar a los que no, digamos, a los que no habían sido condenados por determinados delitos el principio de enfermedad incurable, o sea, no era el principio de muerte inminente, sino de enfermedad incurable y, como decía Colón también, falta de tratamiento adecuado y eso a determinadas presas y presos no les ha sido aplicado. Yo creo que este tema exige, además de esa voluntad política, en el caso que he dicho, la ley 7.2003 introdujo elementos, porque para que te escarcelen por la enfermedad incurable o gravemente enfermo hay que estar clasificado en tercer grado. Entonces, para la clasificación del tercer grado es donde vienen nuevamente los problemas. Esta modificación del 2003 estableció un endurecimiento en general de todas las penas, pero para las personas condenadas por delitos de terrorismo se les hizo todavía mucho más agravado y en el caso de la concesión del tercer grado mucho más agravado, como os he dicho. Y en este caso incluso se imponen condiciones ideológicas, es decir, tienes que renunciar a unos fines, tienes que desvincularte de una acción, tienes que… o sea, hay una serie de cuestiones que son desde luego muy, en su caso, agravadoras de la situación, pero en todo caso yo creo que con voluntad política el tema de los presos y presas enfermas debería estar relativamente resuelto con un simple criterio de interpretación judicial de la normativa vigente.